Y estoy luchando por vencer el cáncer y lo haré. Carla. Y yo vencí el cáncer. Y Ana. Poniendo la fe en Dios, yo estoy curada, sí. Tres mujeres que sobrevivieron al cáncer de mama. Heroínas de la vida que hoy lo celebran con una sonrisa, pues esta es una segunda oportunidad. Ha cambiado mi vida realmente. Yo ahora sé que la salud es importante, que la salud es primordial. Entonces para mí fue primero dar gracias a Dios, gracias a Dios porque Él es el que me tiene aquí. Nunca hay que perder el ánimo, siempre hay que tener fe y hay que tener esperanza y hay que luchar hasta el último día porque Dios hace milagros. El cáncer de seno es una enfermedad que le ha apagado la luz de esperanza a decenas de mujeres alrededor del mundo. Entonces sigue siendo la primera causa de cáncer en la mujer y también la primera causa de muerte. El cáncer son células malignas que se asocian. Entre sus causas está el estilo de vida que llevamos. Evitar comer o introducir en su dieta tantas cosas grasosas, tratar de introducir más ensaladas, frutas, verduras, eso es lo ideal. En cuanto a la dieta, otro punto importante es el mantener el peso ideal. De acuerdo al Ministerio de Salud, en el sector público, por ahora 996 mujeres se encuentran en tratamientos para combatir el cáncer. Hasta agosto de este año, 163 mujeres perdieron la batalla. La tecnología ha avanzado, máquinas especializadas para tratamientos contra el cáncer. Doctores dicen que el cáncer de seno tiene cura si se diagnostica a tiempo. Cada vez tenemos mejores alternativas para tratar a los pacientes. Alternativas que ayudan a ser más efectivas y a producir menos efectos secundarios también en los pacientes. En este día dedicado a la lucha contra el cáncer de seno, sus hermanos salvadoreños están con ustedes. Ánimos a todas y con Dios todo se puede, chicas. Encomendar bastante a Dios, verdad, porque el médico de médicos es Dios, verdad. A fortaleza primeramente y confianza en Dios, ya que muchas mujeres han podido sobrellevar esta enfermedad. Ay, adelante mamita, adelante. No hay mejor lucha que la que no se puede hacer. Hay que luchar, hay que luchar. Tenemos familia, tenemos nuestros hijos que nos necesitan. Que sea fuerte y perseverante. Siempre hay motivos para salir adelante y para seguir luchando. Por la vida. Por la vida. Con imágenes de Rodrigo García, en Poco, Wilson Oliva, TCS Noticias.